Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a Mr. Universe En el que este canal empezamos con un parque de atracciones Me ha ayudado mi amigo a hacerlo Mira, esto es una pequeña montañita rusa Esto es el tobogán de agua Aquí te puedes tirar, este está acá Pero aquí está el mejor Tienes que subir, 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 subir Y tirarte por aquí, este es más grande Eso también es un río de tirarse Que hay ahí dentro, hay barca Y esto es la otra, esta es la montaña rusa grande Lo siento, me equivoqué del lado ¿Veis? Es muy guapa, ¿eh? Esto hay que saltar a los troncos de madera Y ponerles bloques a los otros, mira Ponerles un bloque aquí Y ya se caen Pero esto Es algo Que no se derrita el hielo Porque si te derrite Si se derrite todo el hielo Pierderás Esto es una montaña rusa de lava Que es subterráneo Está muy bien hecha Los cochitos de choque Un restaurante Muy bien Mírate Vale, vale, vale No, no, no No voy a hacer el toco Bueno, bueno, bueno Mira Y aquí Los toros Que solo he tenido que hacer uno Lo siento Que se mueven Se mueven Y esto hay que darle Con los arcos Darle a esas lucecitas Bien Y esto es para montar a caballo Mola, eh Bueno, 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 bueno Esto es una guerra Battlefield 4 Campo de batalla 4 Estados Unidos Caben 3 Y chino Caben 3 También Se trata de Que no se derrumpan Que no te roban la bandera No te roban la bandera O sea Que no te roban la bandera ¿Vale? Ahí está La bandera Ahí está Que yo me lo sé Yo me lo sé Oh no Cerdo Oh no Cerdo Déjame Va Socorro Estoy poseído por el cerdo No Ayúdeme El cerdo me va a ganar Socorro Mátenle No me de broma El cerdo me va a ganar Mátenle Maten al cerdo No Ya he hecho Trampas Cerdito Muy bien Volvemos a estar aquí No sé muy bien ¿Dónde tengo que ir? Oh Hombre Por ahí Claro Y ahora He de saltar Mátenle No No Mátenle 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 Hay que Saltar Para acá Para aquí Venga ya está Oh no El cerdo me ha ganado Y te has dado Y tú no has oído Lo que yo he dicho En los anteriores vídeos No se rompe la ley De los ojos Ay para que se ve Ah Un conejo Como han parecido Pero si ellos Están en los ojos O no Es posible Ellos tienen que estar En la sabana Hombre Ellos tienen que estar En la sabana O sea No puede haber Un pueblo aquí Mira Una torre de vigilancia Vigila por la noche Mira Tenemos a los perros Que los llamamos Por si alguien Se cola Dentro de la casa Estas son muchas cosas Y la torre de vigilancia Y llamamos a los perros Por si alguien Se cola Y eso Pero hoy Nadie va a vigilar Lo siento Bueno 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 Ay esto es una atracción Del parque de lava Kitty Tienes que dar vueltas Y vueltas Y vueltas Son cuatro Son seis Vuelta Esto es un comerciante Para Un gorro de cuero Que significa Eh El gorro de cuero Significa gratis Para tres atracciones Mejor lo digamos así Esto es para dar Galletitas O comida Lo que quieras Bueno Se me ha olvidado deciros Esta atracción Este es un barquito Este es un barquito Que tiene que pasar Por aquí Tranquilamente Tú no me has oído Tampoco Dios mío ¿Qué están haciendo Aquí los animales? Están rompiendo La ley Nunca rompan Nunca rompan ¿Qué haces tu miedo? Oh my god Oh my god Bueno Voy a probar la montaña Esta rusa Para que veáis Como es Vamos a ver Vamos a ver Estaban aquí ¿Dónde están? Emergencia ¿Dónde están? Soy estúpido Soy un gran idiota Adelante Apretar este botón No sirve para nada Yo lo aprieto Con esto Apretar el botón Para dar Para adelante Para caminar Y Ah Sí Te voy a dar dos vueltas Es verdad Así Uy Va muy rápido No, no, no No Intención de la ley Bueno, bueno, bueno Bueno Vamos a probar El tomón De este Este es caca Si queréis que lo prueben Lo pruebo Pero es un poco caca Mejor lo voy a probar Para que ustedes lo vean Venga Vamos No, no La intención de la ley Para un poco No 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 Vale ¿Sabes qué? No te rompas Es que este Pero este es pequeño Siempre suena ser unido No sé ¿Qué? No, vale, vale Vamos a ir al tobogán Chulo Más chulo Más chulo Andale Andale Kiete Andale No No ¿Eh? ¿No veo bien? ¿No entiendo nada? ¿Este de por ahí? ¡Este de por acá! ¿No entiendes? ¿No te perdón? ¿No entiendes? ah ah no 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 pero para qué me está la intención de la ley pero tú eres un náufrago barcado que joder macho hay que tener un poco de cuidado con esta parte siempre se me rompe el barco no me hace caso maldito burco no más por qué los giros cuando yo te lo digo a lo mejor tengo que girarme también la cabeza sí 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 hay que girar la cabeza es que soy su normal es que aquí la pirina rompe el barco esto es para como eso de los cabellitos a ver eso esa atracción que era todo van como los cochitos de choque que aquí mira 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 voy a cambiar de tron ahí voy a poner una cosa bonita voy a poner no salida 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 por aquí es la salida y aquí vamos a poner exit por si acaso no se hagan enterado a ver exit 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 para los ingreses claro si no me oyen claro es que si los ingreses no se dan cuenta de la salida y la entrada o sea aquí también tendremos que poner entrada 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 vale ya está terminado y aquí enter creo creo que entrada se escribe enter a ver perdón enter venga vamos muy bien ya está ya está ya está ya está vale 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 ah y aquí hay pueblo hay un lado como que si vienen de atracciones claro pero no viene nadie nadie viene no sé por qué las dos personas solo hay dos personas no 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 tres no sé por qué no sé por qué ah y nos ha explicado qué es esto son las luces como las farolas por si se hace de noche y para ver de noche hay muchas farolas muchísimas pero os habéis dado cuenta de que si vais arriba se ve muy bien el parque de atracciones mira se ve muy bien el parque de atracciones y lo ve desde arriba o sea mira también hemos hecho una muralla sí claro también bueno esa muralla la he hecho yo y me ayuda a hacer un poco mi amigo claro hombre uy bueno 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 dentro de la época voy a terminar el vídeo lo siento mucho no sé qué mal hacer hacer para ustedes ay bueno 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 os ha gustado el parque de atracciones señores si os ha gustado espero que os haya gustado este vídeo claro claro y si queréis cenar a ir a un restaurante a desayunar a un merenar a un almuerzo y a este restaurante amigos esto es para pedir la nota y esto para entender para entender también bueno 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 mira no tengo casi tiempo más de explicar muchas cosas os he explicado todo pero todavía no me voy a ir vale voy a aguantar un poco a caballito venga vamos esto ah y esto de la acera es un caminito no no esto es una casa del terror que es muy pequeña pero al entrar ya te quedas encerrado ya te quedas encerrado y uno rompe las paredes y entra claro porque los que vienen a jugar aquí se tienen que poner en a ellos en supervivencia y pues no puedo saltar será por la presión del agua no puede ser caballo 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 venga ayuda con tu fuerza con tu fuerza bien muy bien caballito bueno vamos a llevar al caballo hey una oveja marrón que extraño nunca se había visto nunca se había visto el tinte oh espira un momento nunca ha habido tinte marrón ay dios mio nunca ha habido tinte marrón o sea o sea o sea o sea o sea este es el mejor video nunca se ha visto a una abeja con tinte marrón pero que hay estas puertas para salvar los caballos bueno gente espero que os haya gustado este video dale a like si os gusto claro nos vemos en los proximos videos que hemos hecho eso asi que nos vemos nos vemos en otro video hasta la proxima chicos os quiero mucho quiero que me deis muchos likes y que me suscribais asi que seré vuestro mejor youtuber si lo puedo hacer claro bueno nos vemos en el siguiente video adios adios señores adios señores que sea famoso espero